El secreto de los ocultos ha sido revelado El día de hoy completaremos los últimos desafíos semanales de la historia oculta de esta temporada Los cuales nos cuentan acerca del grupo de los ocultos y por qué nos han traicionado Se están comunicando con el ejército de la última realidad Y en este video iré completando estos desafíos Y mientras iremos escuchando los audios que salen Les iré explicando la historia oculta de esta temporada 2 Así que si quieres descubrir sobre todo esto y más Quédate hasta el final del video No sin antes like y suscríbete Si ya quieres el video de la historia completa hasta la actualidad Tenemos que llegar a este video a 2000 likes y todos a suscribirse Yo soy JorisAx115 y comencemos con el video Antes de comprar cualquier artículo en la tienda o incluso el nuevo pase de batalla Te agradecería muchísimo que utilices el código JORGEIZAX115 con doble A Así apoyarás a mi canal para seguir subiendo este tipo de videos Ese es lo que muchas gracias a los que ya utilizan mi código ahora más que nunca Ok amigos luego de mucha espera ya están las nuevas misiones Y nos vamos por esta parte aquí Podremos ver en esta temporada Sindicato, están las nuevas misiones Recordemos en que lo dejamos en el video anterior Básicamente descubrimos que un grupo que pertenece al sindicato La Paz Que se llaman Los Ocultos Sabotearon a otro grupo que pertenece también al sindicato La Paz Llamado Los Iluminados Les robaron unos prototipos de unas máquinas Y parece que los ocultos están colaborando con el ejército de la última realidad Que quiere venir a nuestro mundo a invadir Es decir la reina del cubo, su ejército y todos ellos ¿no? Entonces a Aster, Aster, la skin Aster que es esta de acá Ella dijo que le demos un tiempo Ella es líder de Los Ilustrados ¿Sí ves? Los Ilustrados Y dijo que no es un tiempo que van a investigar qué es lo que pasa con los ocultos Que por qué nos están saboteando y por qué se están convirtiendo al lado oscuro básicamente Entonces esta misión dice Debemos detener a los ocultos antes de que destruyan el resto de los sindicatos Que pertenecen al sindicato de la paz Ok, vamos a hablar con ellos Y eso comenzará ahora mismo Si quieres saber cómo acaba todo esto Que va hasta el final del video Vale, tenemos que ir a esta zona de acá Y hablar en la maquinita para ver qué nos dice Thunder Ok, ya estamos por acá Escuchemos con atención lo que nos va a decir Primero vamos a comunicarnos Mira, me puse la skin de Padme porque no la he usado O sea, con toda la skin de Star Wars no he usado la de Padme Vamos Ok, tenemos que mover la pelotita Pim, pam, pum Pim, pam, pum Listo Ok Y vino a hablar Esperen que los sindicatos se destruyan entre sí en el caos Ok Ya lo sabíamos Ahí Los ocultos no están trabajando solos Exacto Exacto, era lo que sospechábamos Ciudad mía construyó Fue construida por los sindicatos Al fin vamos a descubrir quiénes son Vale Nos vamos a poner un disfraz Y vamos a entrar a la zona de los ocultos Los ilustrados nos van a dar un traje para infiltrarnos Toda Ciudad Mega fue construida por los sindicatos Es un dato muy importante Bueno, ahora tenemos que ir hasta acá Uy, uy, sable rojo, sable rojo, sable rojo Sable rojo y vamos a agarrar el traje de infiltración que nos van a dar los, los ya sabes Vale, aquí está el disfraz Oh, me preseo a Nanín Guardia del potasio Guardia de la ensalada de frutas Guardia del potasio Eres la cáscara con la que resbalan en la oscuridad ¿Quién es? Adrenalina es la linda de los ocultos Habla con ella o Con su mano derecha el esqueleto en llamas es inconfundible Llegó la hora a salvación El destino de la ciudad es de tus manos Acabo de llegar directo donde estacioné mi coche Qué épico Si no quieren oírte a ti Estamos acabados Ok, vamos Vale, vamos a infiltrarnos en el área de los ocultos disfrazados de Bananín Lol, qué épico, cambiamos de skin Una skin que no tengo Vale, ¿dónde es la zona de los ocultos? Habla con adrenalina Ah, y que estaba ahí mismo en cruce que en Jutsu Dime que sigue yo No mames, no me di cuenta No sé si sobrevivirá ella y sobreviviré yo Ya, está aquí, está aquí No te mueras Ah, vale, qué fantasma Adrenalina ¿Alguien de los ocultos está actuando a mis espaldas? Vale, confirmamos que esta chica pertenece a los ocultos Dentro del sindicato de paz, pero pertenece a los ocultos Diles a los sindicatos que estamos en paz Tengo que hablar con mi amiga Dalia Hablar ¿Dalia? ¿Quién es Dalia? No sé No, 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 a no ser que tenga la ventaja No, ya está muerto Uy, qué decepción Mira, hay muchos de Son Troopers viniendo a sacar también Tranquilo, tranquilo Uy, no, no Voy a agarrar alba porque yo no confío en ninguno de estos manes Uy, papá No, no, no me dispares, no me dispares ¿Quién me está disparando? Aguanten Esto yo no hago la misión Ahora vamos a saquear esto Izquierda Izquierda Abajo, abajo Izquierda, izquierda Arriba, arriba Listo, listo Ok, escuchemos Vale Gracias Nosotros hablamos con adrenalina Elocuente el año El Thunder hace todo Vale ¿Sí? O sea que como están hablando con la nada O el sujeto sin forma Hablan mediante inhibidores de señal Porque no sé Y entonces tenemos que dañar eso para que no se comuniquen con los malos O sea, parece que los ocultos Alguien dentro de los ocultos está traicionándolos Pero no es todos los ocultos Solo es alguien malcriado dentro de los ocultos O sea, hay que descubrir quién es Y destruir sus comunicaciones Entonces, ¿dónde estoy yo? Por acá Vamos a destruir las comunicaciones acá A ver, aquí es Aquí un inhibidor de señal No, vamos a destruirlo así Activar baliza Destruye los inhibidores de señal en las balizas Y activarlas ¿Cómo? Destruye y activa ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Destruye, pero activarlas Ahí sí ya me enredo No sé si hay error de traducción o qué Pero bueno, vamos a ver Destruye y activa Eso sí está muy raro Llegué con las moscas Perfecto ¡Ah! Hay que destruir esta cosita que está aquí Que es un inhibidor de señal Y activo la baliza Vale, ya Ahora sí entendí O sea, colocaron unas cosas en las antenas Que servían para comunicarnos Pero al colocar eso Pues les sirve a ellos para comunicarse O sea, básicamente Estas antenas que están ahí Usan el sindicato para comunicarse entre sí ¿No? Estas antenas sí están bien Pero a las antenas le añadieron Una maquinita Que sirve para hackear la antena Y para que los malos Que están dentro de los ocultos Puedan comunicarse con el ejército De la última realidad Por eso estamos dañando Estas maquinitas Y activando las balizas Y ahora sí entendí Actuemos la última baliza A ver qué pasa Primero rompemos esta maquinita ¡Ping! Y ahora activamos la baliza Ok Veamos qué dice Todas las balizas están encendidas Perfecto Lograste lo imposible Uniste a la ciudad Y nos recordaste que nos necesitamos Los unos a los otros Ok ¿Qué tal? Si convertimos a nuestra salvación Yo soy la salvación El miembro de honor del sindicato de la paz ¡Oh! Miembro de honor Por supuesto Y tendrás tu propio plato En el menú de lagartos Menú de lagartos ¿Qué tal? Un plato llamado Tentación de trotabucles La descripción puede ser La tentación tropical De los trotabucles ¡Épico! El salvación supremo El salvación supremo Es que a mí me llaman La salvación Por una broma Quisiera Qué risa la Ivy Me cae bien la Ivy No tienes que repetirlo Si alguna vez necesitas ayuda Te debemos una Llámanos y allí estaremos ¿Qué? ¿Eso es todo? Que haya más salvación Hay salvación No, tiene que haber más misiones ¿Verdad? Tiene que haber más misiones Eso no es todo ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Esperé tanto para esto! ¿Es en serio? ¿Esas son todas las misiones? ¡No mames! O sea A ver Recapitulemos Si conseguimos buena información Primero Que el sindicato de la paz Construyó Ciudad Omega Segundo Que no todos los ocultos Son culpables No todos los ocultos Son traidores Sino alguien dentro De los ocultos Es el traidor Tercero Que se están comunicando Con el ejército De la última realidad Gracias a este hackeo Que hicieron en las antenas En nuestras balizas Y cuarto Ahora me he convertido En un miembro de honor Ya me he convertido En un miembro de honor Del ya sabes Ok Fueron cortas Pero poderosas Así como te decía tu ex Ah que mamón Fueron cortas pero poderosas Los desafíos de esta semana Ahora A tratar de ganar la partida Confío Confío Vale Entonces Ahora vamos a tratar De ganar la partida Ok Vamos a ver si hay Cofres por aquí No hay nada Vale A tratar de ganar la partida Hemos matado dos Quedan 24 Podemos hacerlo Hay un coche de mi izquierda Está guapa la skin del clone trooper A ver Va a aparecer la grieta aquí Y si nos trepamos allí ¿Cómo quieres tú? Te quiero cariñito Hay gente pegándose ahí arriba Yo creo que si vayamos Si, si, si Uff Vale, vale Ya estamos arriba Ok Tenemos la altura Pues viene alguien En sistema tridimensional De ataques titanes El nombre es muy complicado Sistema de movimiento Tridimensional De Albert Einstein Con fisionomía de Newton Algo así sea Agarramos esto Si no Ya que no viene nadie Nada puede mal ir a usar Y si viene alguien Me muevo con la espada Mientras me como una galleta Vale, agarré la altura Bien, muertísimo Sabía que esto podía pasar Perfecto, perfecto Todo fríamente calculado Anda Hay que mantener la altura De aquí Uy, ahí vienen dos Reventadísimo Uff Buen ardo Gracias por la corona Estoy herido Me curo rápido Cuérdate, cuérdate, cuérdate Oye, tengo todas las de ganar La verdad Vale, agarramos la altura Ahí viene uno Uff 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 Ala 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 Por aquí me pareció Que había Un launchpad Vale, avanzamos Podemos ganar la banda Vamos, que se gana Se gana esta Ok, estamos dentro de la zona De relax De tranqui De panafresco Tengo la corona Creo que eso anuncia a los demás ¿No? Están que se pelean Creo que cayó por aquí ¿A dónde viene mi rey? ¿Cuál es mejor? La que tengo O la que está aquí ¿Cuál es mejor banda? Hay que irnos Me lo tomo porque tengo ¡No mames! ¿En serio? ¿Su fusión es más potente Que la escopeta? No me jodas ¿Por qué no le hice el poder? Soy imbécil Bueno banda El lado positivo Es que como completamos Los desafíos Ya nos regalaron Las pantallas de carga Tenemos esta Y esta acá De la que hablamos En el video anterior Que te dejaré por aquí En arriba recomendado Ahora con todo esto Me doy cuenta Que ahí se acabaron Los desafíos De la historia oculta De esta temporada Ya no hay más No se vendrán más El sindicato No descubriremos nada Sino hasta la próxima temporada Y conociendo a Fortnite Empieza la nueva temporada Y nos olvidamos por completo El sindicato a la paz Típico de Fortnite ¿Cuánto apuestan? Pero bueno gente Eso han sido los desafíos Ocultos de esta semana Espero les haya gustado Descubrimos esas cosas importantes Que les mencioné Sea como sea Es claro Que los ocultos No todos son traidores Sino que hay uno O varios dentro de ellos Que se están comunicando Con el ejército De la última realidad Pero gracias a los ilustrados Hemos logrado infiltrarnos Destruir sus antenas Y hablar con una de ellas La cual nos ha explicado Que no todos son traidores ¿Quién será el que está hablando Con la última realidad? ¿Y por qué quiere hacernos esto? No lo sabemos con exactitud Pero lo que sí sabemos Es que tendremos que luchar Con todas nuestras fuerzas En el caso de que llegue La última realidad A nuestro mundo De Asteria